Y si beso Y si beso La osadía La osadía Y el misterio De tus labios No habrá dudas Ni resabios De que remas Todavía No habrá dudas Ni resabios De que remas Todavía Y si beso La osadía Y el misterio De tus labios Soy canario Isleño Nací En mi tierra Guanchi Yo quiero morir Mi corazón Mi corazón Tiene puertas Tiene puertas Tiene puertas Y ventanas Y ventanas Entra de noche Si quieres Y vete con la mañana Entra de noche Entra de noche Si quieres Y vete con la mañana Mi corazón Mi corazón Tiene puertas Tiene puertas Y ventanas Y ventanas Ay amor 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 Todo el mundo En contra Y yo solo a favor Amor 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 que contiene los que abandonan sus ojos en lágrimas que contiene en la mirada del hombre la sombra ya se detiene en la mirada